Por el Cristo de la Vega Ha sucumbido el olvido a los pies de la madera tallada en forma de cruz entre la muerte y la piedra Mueren silvestres los olivos donde rezaba su pena donde se abrían entre luces estelas de nubes negras A los pies del laberinto brotaba una rosa negra y robaron sus espinas para coronar tu condena Quiso el cielo abrir camino entre nubes de tormenta Pues en tus manos traías paz y te pagaron con la guerra Guerra que de hambre muerde y por muerte de sed destierra Aquel que prometió el perdón y enmascararon de miseria Baja de la cruz y dinos que el hijo de Dios se ha ido Pues los hijos de Adán se visten con armas negras de enemigos Lanza una señal y dinos con qué ofrenda te vestimos Si el pasado quiso ataviarte tan solo de hiel y espino Ahora luchan en tu nombre buscando ser bendecidos Revertir los delitos que entonces probaron tu pan y tu vino Todos buscaron seguirte pero quién podría alcanzarte Si entre el cielo y el infierno no hay lugar para encontrarte Y no hay sin duda más razón tan presente como el aire Que anuncia que sin mirar podemos verte en todas partes Por eso recorremos Señor cada año entre las calles Las imágenes de tu pasión entre figuras y caminantes Formar las cuerdas de la guitarra con los cabellos de tu linaje Para que escuches entre poemas a tu coro y nuestra salve Se abre en el cielo un camino para quien te espera a la derecha Y aunque no te dimos la paz nos salvaste de la guerra A los pies del laberinto amorosas las manos riegan Pues ya no nacen espinos en las llamadas rosas negras Ahora renacen los olivos donde aclamamos tu ofrenda Ahora se abren entre luces estelas de nubes bellas Solo quedó enterrado el olvido a los pies de aquella madera Tallada en forma de cruz Orando un salve a la tierra Gracias Aplausos